...vamos a cortar un poquito de laurel, Fernando... ...ahí está Alberto... ...como lo tenemos cerca, no vamos a cortar más... ...mira, mi hermano, viene con boletos... ...mi hermano y socio, llevamos 28, 29 años, ya llevamos juntos... ...y bien ha venido... ...discutimos, discutimos, llevando el restaurante... ...¿qué pasa? ...me toca yo... ...mira, vienen con la nieve y todo... ...ah, no, estos son pinicolas... ...eh, qué preciosidad, mira con la nieve, ¿y de dónde te los coges? ...el pinar, tienen que ser pinos de más de 50 años ya... ...pues hala, pues vámonos para el restaurante... ...una maravilla... ...esto era de los bisabuelos... ...y las paredes exteriores todavía son las originales... ...¿se dedicaban ellos a la hostelería? ...no, ellos eran agricultores y ganaderos... ...mis padres, Alberto y Juana, mira... ...espero que estén vuestros hijos... ...qué bonito, eh... ...mira lo que pesa, mira lo que pesa... ...madre mía, ¿a qué te has dedicado? ...yo he estado en un laboratorio que se llama... ...en Madrid... ...y tus hijos levantan al restaurante hace 20 y tantos años... ...en la casa familiar de antaño... ...que aquí has vivido... ...mira la Juana como te ríe... ...bueno, orgullosos de los hijos... ...muy buen negocio... ...sí, porque además he estado muy humado... ...y he estado tres meses en el hospital... ...y han ido todos los días a verme unos y otros... ...he tenido luego el gusto de coger... ...y compraros un jamón a cada uno... ...por lo que habían hecho... ...jamón para vender en el restaurante... ...los buenos hijos... ...oye, pues nada, vamos a conocer el restaurante... ...vamos a conocerlo, sí... ...qué foto más bonita, las señoras de negro de antaño... ...¿quién es la de la izquierda? ...la tía Juana, de este... ...y tu madre, ¿quién es de ellas? ...la de la izquierda... ...esta es una foto de la... ...de la boda de... ...de mis padres... ...de tus padres... ...esta es mi madre y mi hermana... ...mi hermana tendría, pues, unos meses... ...estos mis abuelos... ...tus abuelos, también oriundos del pueblo de Montejo... ...los padres de esos... ...que se llamaban... ...Domingo de Ustokia... ...en esta son mis padres cuando se casaron... ...esto es la prazuela con la fuente... ...y aquello... ...era la posada... ...donde se ve el... ...el... ...la única posada que había entonces... ...sí... ...sacrosanto bodegón... ...la referencia nuestra son los judiones... ...judiones de aquí... ...de la sierra... ...y el chuletón... ...o el cabrito... ...el boleto que es de temporada... ...maravilloso... ...las judías blancas las tenéis aquí... ...sí, en la funda... ...hola, qué bonitas... ...sí, sin espinzar... ...pues, solo falta... ...querido don Alberto... ...probar los boletos... ...pues, vamos a probar... ...de la familia... ...qué cosa más rica, por favor... ...no puede pegarte aquí un atracón... ...y uno desearía echarse una siesta... ...pues sí, ahí arriba también habitaciones... ...ah, aquí arriba tenéis casa rural... ...pues vamos a verla... ...cuántas habitaciones tienes... ...cinco habitaciones... ...son habitaciones pequeñitas... ...pero bueno, tienen todas... ...para pasar una noche de fin de semana... ...sí, la gente que viene por ejemplo... ...al ayedo o senderista... ...sí, dependemos también mucho de familias... ...entonces tenemos habitaciones grandes... ...con camas supletorias... ...para chicos pequeños... ...y ahora que estamos en Navidad... ...qué tal funciona la casa rural... ...a la gente le gusta venir a pasar la Navidad... ...el fin de año, reyes... ...el restaurante sí... ...hay muchas celebraciones... ...y comidas, cenas y tal... ...nada, que te vaya estupendamente bien... ...hasta luego, continúa... ...hasta luego, gracias... ...hasta luego, gracias...